Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hablar de los ocho más odiados del fútbol argentino. El primero de los mencionados va a ser Lautaro Germán Acosta, el delantero y capitán de Lanús. Un jugador con mucho temperamento, de los jugadores más complicados para dirigir y para compartir una cancha. Se ha peleado con capitanes de equipos rivales como con Sanguinetti en Manfiel. Caso también se ha peleado con Tevez en un Lanús Boca. Con árbitros ha tenido que ir a hacer declaraciones a la policía por una denuncia de Darío Herrera. Le valió una suspensión de ocho meses como capitán y varios partidos, alrededor de 20 partidos. Después fue reducida a tan solo ocho y a ocho meses de no poder ser capitán de la institución Granate. Boca Dora ha hecho gestos de frío en la cancha de Banfield, que se ha ganado el odio de todos los hinchas de Banfield. También ha provocado a las hinchas de otras instituciones como River. Siempre ha hablado y se ha peleado con los periodistas de nombre como Mariano Clos o Pablo Girard. Cuando le cuestionan su carácter y su forma de ser, él no se queda casado y le responde. Y cuestiona los arbitrajes, cuestiona el rol del periodismo. Esto les molesta mucho a muchos periodistas que piensan que son intocables, como los mencionados. Y cuando Lautaro se molesta y le planta algunos puntos que a ellos les molestan, no les gusta. Mental como Poco lo convierten en uno de los jugadores más odiados por sus rivales. Quizás de esos jugadores que los zodiacis no tienen tu casaca, pero amados si juegan para tu club. El siguiente caso, Sebastián Becasezes, el ahora entrenador de Defensa y Justicia. Se pasó por Racing, por Independiente. Como estudiante del campo de San Paolo y en la selección argentina también muy temperamental. Grita los goles con mucha demencia, mucho fervor. Esto ha provocado el enojo de entrenadores rivales, como Delfino de Patronato en ese momento. Que los llevó al vestuario agarrado el hueso y generó grandes tumultos. Y hubo hasta denuncias policiales. También se encontró nazos con entrenadores de nombre, como con Marcelo Gazardo. Hace poco tuvo un entredicho en un partido ante River con el Muñeco por una cuestión de unos cambios. Quiso manejar el tiempo de los cambios que hacía River, porque él creía que River estaba haciendo tiempo. Y Gazardo se enojó con él. Le ninguneó diciendo de quién se creía que era por hacer manejar de esa manera el partido. Hubo casi segan a los golpes con el Muñeco. Muy temperamental Sebastián Becasezes. Es muy efusivo en su forma de hablar, en su forma de dirigir, en su manera de vivir los partidos. Y esto genera a veces el odio de sus rivales. Piensan que los está provocando o que los está incitando a la violencia. Pero es su manera de vivir los partidos. El próximo caso que vamos a analizar es Gisermo Barros Esteloto, Chapita. El exjugador de gimnasia y de Boca. Se caracterizaba por ser un jugador que hablaba mucho con los árbitros. Y les manejaba el partido, como se dice en la jerga popular. Les hablaba, les decía qué cobrar y qué no cobrar. Jugadores amonestar. Y los árbitros se molestaban mucho y los rivales más aún. Porque parecía que el que dirigía el partido era Gisermo Barros Esteloto y no el árbitro turno. Era jugar y ese temperamento lo llevó a ser uno de los máximos ídolos de Boca y de gimnasia. El último caso a esta primera parte, vamos a hablar de José Luis Félix Silaber. El exarjero de Vélez y de la selección paraguasa. También era un jugador muy provocador. Hablaba mucho de los árbitros. Se metía con los referentes de los equipos rivales. Discutió con Martín Palermo una vez. Casi se van a las manos con Martín Palermo. Ha discutido con Oscar Ruseri. Donde el cabezón casi lo lesiona al paraguaso por una infracción. Que no llegó porque le avisa al Bornos. Y él se da vuelta y lo salta y de esta manera evita una lesión gravísima. Que podría haber terminado con la carrera del artero paraguaso. También con el Tino Esprisa. Con grandes jugadores. Le ha hecho un gol de mitad cancha del Mono Burgos. De esta manera José Luis Félix Silaber era muy provocador. Desde su lugar de artero. Gestionaba. Gesticulaba mucho. Marcaba con soberbia. Que él era el mejor arquero del mundo. Y se lo mostraba a los rivales. Después tenía temas de agresiones. Como la que mencioné a Pritza. Que le mete un escupitajo. Igual que a Roberto Carlos. El lateral brasileño. José Luis Félix Silaber era un provocador dentro y fuera de la cancha. Hablaba mucho. Provocaba al rival. Trataba de sacarlo de partido constantemente. Y evitar de esta manera que el rival rindiera de la mejor manera. José Luis Félix Silaber. Creo que ha sido de los jugadores más odiados del fútbol argentino. Pero también más admirado por el resto. Como futbolista. Como artero. Fue el mejor del mundo por mucho tiempo. Como persona. Y como compañero de trabajo. Dejo de desear muchas veces. Gido tres veces. Como mejor artero del mundo. En el 95. En el 97. En el 98. Convirtió 62 goles. Entre penales. Tiros libres. Y alguno que otro. Algún rebote. Fue el único artero en hacer tres goles. En un partido ante Ferro. De esta manera. José Luis Félix Silaber. Este paraguaso. Nacido en Luque. Se ha convirtido. En uno de los mejores porteros. Del siglo XX. Un emblema. Del fútbol argentino. Del fútbol. Sudamericano. Y principalmente. De Vélez. Ídolo indiscutido. De la institución. Fortinera. Si te ha gustado este video. Compartilo. Vas a hacerlo a tus amigos. Y a limau.